Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección de béisbol de México se enfrenta a Colombia por el tercer lugar en la serie del Caribe Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección de México vencerá a Colombia y obtendrá el tercer lugar en la serie del Caribe Amigos, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países estos partidos de la serie del Caribe no son transmitidos Así que crack, si tú no te quieres perder de la mejor información y de la mejor previa de este partido, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que la selección de México se enfrenta a Colombia por el tercer lugar en la serie del Caribe Así es cracks, y es que la aventura de México en la serie del Caribe llega a su fin el día de hoy Y es que los cañeros de los mochis se enfrentan a Colombia por el tercer lugar del certamen Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los cañeros de los mochis Como recordaremos, el día de ayer amigos, terminaron por perder en las semifinales 8 a 3 ante República Dominicana Así es amigos, tristemente se perdió, pero el día de hoy la selección de México irá por el tercer lugar Por otra parte tenemos a la selección de Colombia, Colombia, Cayo 5 a 7 ante la selección de Venezuela Por lo que el día de hoy amigos, ambas selecciones, México y Colombia, buscarán el tercer lugar Y bueno amigos, el enfrentamiento entre la selección de México y Colombia por el tercer lugar de la serie del Caribe Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Sky Sports Y dará inicio a las 12.30 del día, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos estará empezando un poco más temprano Amigos, no olviden dejar su like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video